En medio de una solemne pero atípica ceremonia tanto por la pandemia del coronavirus como por las amenazas de seguridad tras el asalto al Capitolio, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. En la ceremonia también juró su cargo Kamala Harris, que hizo historia al convertirse en la primera mujer, la primera negra y la primera persona de origen asiático en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Biden juró su cargo sobre la misma Biblia que ha utilizado con este fin durante toda su carrera política, un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho. Su juramento puso fin a los turbulentos cuatro años de presidencia de Donald Trump que se convirtió en el primer mandatario saliente en 152 años que no asiste a la investidura de su sucesor. En la ceremonia que comenzó con la caída de algunos copos de nieve cantaron tanto Lady Gaga, que interpretó el himno estadounidense, como Jennifer López, que entonó This land is your land. Esta tierra es tu tierra. Al terminar su actuación, López recitó en español en el fundamento de la libertad del país. Una elección bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. El broche final lo puso Amanda Gorman, una poeta negra que a sus 22 años se convirtió en la más joven que ha pronunciado un poema en una investidura estadounidense y que conmovió a los asistentes al proclamar que el país entra en una era de redención. La ceremonia contó con el mayor despliegue de seguridad que cualquier investidura presidencial en la historia del país, bajo la atenta mirada de hasta 25.000 militares de la Guardia Nacional, cinco veces más que los que hay en Irak y Afganistán.